muy bien amigos aquí vengo llegando a la línea aquí voy a entrar por esta varita por donde está el elías o la ruiz cortines aquí voy a dejar el carro ahorita rápido como en como no hay nada de cola ahorita yo creo unos 15 minutos voy y vengo máximo una media hora ahí están las famosas cuevas o cavernas están abajo de las letras no sé si se acuerden que en estas cavernas eran aquí en los restaurantes nada más que se encuentran así cerradas aquí vinieron a comer muchos famosos aquí a este eran unos restaurantes que estaban abajo de las cuevas todavía están las cuevas pero ya están cerradas completamente aquí están cerca de la línea la línea fronteriza todas esas cuevas es decir todas esas cosas se conectan una con otra están así hasta todo lo que es el paredón antes hacían las colas hasta allá hasta donde está el barandal amarillo más o menos muy bien amigos aquí ya vengo en la calle morley aquí ya estoy innovando arizona estados unidos y ahí está la el puerto fronterizo aquí luego luego están las tiendas aquí cerquita o 600 pesos a esta parte de nogales arizona para que se acuerden ustedes no tal vez aquí venían a comprar también frente a la placita está el melrose aquí también la ropa muy bonita y muy buena barata están a 17 dólares nada más que ando buscando algo más barato algo de un dólar no se creen algo de 5 dólares hay aeropostal miren marca aeropostal está esta chamarra a 29 o 30 dólares estas son así miren son manga larga estas están especiales para el frío acá hay unas camisas 13 dólares miren esta muy bonita esta a lo mejor me compro una una de esas acá hay otro color 15 dólares muy bien amigos aquí está la famosa familia aquí está cerca de la línea fronteriza está el melrose y luego está la familia aquí en esta tienda de repente aquí ponen especiales los tenis nai y de repente hay camisas baratas acá habidas aquí está una L creo que me la voy a llevar esta está 9 dólares o 200 pesos nada más que quiero ir a una tienda que está nada más que si está un poquito más lejos vengo a una tienda aquí que también venden camisas voy a ver si me encuentro una más barata esa que está ahí está 9 dólares se me hizo bien pero aquí me encontré una aquí hay una tienda que también venden camisas también y a veces que están más baratas si no encuentro aquí voy a comprar la que la que mire en la tienda que les mostré que está enfrente de la de ahí de la placita lo que no me gustó que está muy está muy grande el cuello se me hace bien por el color blanco y rojo nada más que el cuello si se me hace muy muy grande pero ya si no encuentro para acá voy a tener que comprar esa ya me pongo una una camisa este de cuello de cuello más chico abajo aquí en esta tienda aquí ya está de un dólar estas camisas nada más que aquí son casi por las tallas grandes voy a ver si me encuentro una L pues ya de me compro una de un dólar me la pongo abajo y me pongo aquella arriba así es amigo voy a ir a la tienda una que está acá cerca del Fook City a ver si me encuentro una camisa blanca más barata si no voy a comprar esa que mire ahí de 9 dólares me gustó porque tiene rojo y blanco son los colores de colores patrios porque quiero una camisa ahora para el 15 de septiembre para entonces también quise grabarles caminando por aquí para que se acuerden ustedes cuando caminaban por aquí por local de Arizona para los que tenían visa no que podían cruzar para acá y aquí está el ferrocarril hacia allá es hacia el norte y para acá es hacia el sur o hacia México está la plaza Nogales o Nogales Plaza muy bien aquí ya vengo llegando aquí está la tienda cerca de Fook City ahí está el camión gratis que va a la línea y esta es a la tienda a la que vengo a la tienda del dólar muy bien amigos aquí estoy adentro de la tienda y aquí de repente se encuentra ropa barata aquí están 8 horas a 5 dólares aquí me vine a comprar la ropa ahora que fuimos a Mazatlán muy bien amigo me decidí por la roja es L y se ve que es buena marca es marca Pro Player pues me voy a llevar esa roja muy bien amigos me decidí por la camisa roja aquí la traigo mira pues sí es una es una ventaja es una es una bendición vivir aquí en la frontera así puedes venir a comprar ropa más barata y de marca aquí en Nogales Arizona este me gustó aquella camisa pero estaba muy con ayuda así es amigos pues aquí ya vengo saliendo de la plaza Nogales aquí en Nogales Arizona aquí donde está la vía como le digo es una bendición es una ventaja porque a muchos nos sale más barato venir a comprar aquí en Nogales Arizona por ejemplo la ropa y las partes para los carros por ejemplo lo que es la suspensión sale más barato aquí en Nogales aquí en Nogales Arizona lo que es ropa y algunos también vienen a comprar comida vienen a comprar comida aquí a Fox City aquí en Nogales Arizona muchos de aquí de Estados Unidos o de Arizona van hacia Nogales Sonora o a Sonora porque muchas cosas le salen más barato allá por ejemplo lo que son los los trabajos dentales y todo eso las medicinas le salen más barato en México entonces es una bendición es una ventaja vivir aquí en la frontera tanto para los de aquí de Estados Unidos o o de Arizona como para los que vivimos ahí en la frontera en México ese tren viene de México va hacia el norte aquí ya viene Nogales Arizona la frontera la frontera la frontera la frontera ¡Gracias! Como bien amigos, aquí les dejo este video Espero les guste Aquí ya vengo de regreso hacia Nogales Sonora Dios me lo bendiga a todos Y nos vemos en el próximo video